si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro saludo mi gente muchas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal de señores y es que hoy le traemos un tema que hace varios días estuvo en la palestra pública con respeto a los bonos del día de la madre recuerde que se entregaron bonos pero fueron muy poco las personas que la vieron primero porque el parecer no fueron suficientes y las entregas fue de manera digresionada y quiero que es que sepan que si se entregaron muchos bonos digo no es mucho unos ciento cincuenta mil a nivel nacional pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues haga de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta que sé porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado les recuerdo que cuando entren al canal no vuelen la policía mi gente por lo menos si la van a volar uno 30 35 segundos de víctima bueno señores sin más preámbulo vamos a comenzar en el día de la madre dieron bonos navide bonos por el día de la madre pero estos bonos fueron similares a los bonos bonos navideños y que funcionaban con el mismo sistema o funcionaron con el mismo sistema que los bonos navideños usted llama al banco de reserva y lo activa y funcionan como si fuera una tarjeta de crédito o sea que podría consumir en cualquier establecimiento que cobrarán de manera electrónica con tarjeta bien entonces vamos a hablar de la distribución como fue la distribución de la tarjeta de bonos por el día de la madre total de entrega 150 mil según la información que da el listín diario 150 mil señores por acá tenemos que las gobernadoras ministerio de interior y policía recibieron unas 60 mil o sea a nivel nacional a través de de las gobernadoras gobernadoras y gobernadores en todas las provincias más el ministerio de interior y policía fueron recibidas fueron recibidas unas 60 mil por acá tenemos entonces que una 30 mil fue distribuida a la cámara de diputados o sea a los diputados para que la distribuyeran a su gente también tenemos que a la federación dominicana de municipios o sea para ser distribuido en los ayuntamientos de los municipios fueron entregados entre todos los alcaldes unos 24 mil en el senado de la república fueron distribuidos a los senadores unos 20 mil oficina primera dama fueron distribuidas unas 5 mil tenemos por acá que una 4 mil alcaldía de distrito nacional señor solamente en el distrito nacional solamente en el distrito nacional señores fueron distribuidos unos 4 mil tenemos que 2 mil que 2 mil fueron distribuidas a la vicepresidencia de la república también tenemos que una mil 600 comedores económicos en los comedores económicos y una 1400 dirección general de proyectos estratégicos y especiales oigan eso hablando de eso hay uno de los préstamos uno de los préstamos por más de 3 de 300 millones de dólares fue para eso departamento seguimos por acá acá tenemos señores que al plan de asistencia social de la presidencia 500 500 pero yo no entiendo porque se supone que el plan de asistencia social de la presidencia también estaba entregando ayuda porque ese es uno de los ministerios que no puede tenemos también que al instituto nacional del cáncer indakar una 500 hospital oigan esto hospital general de buen samaritano una 500 y tenemos que al programa 1424 gabinete de política social una 500 señores pero eso no fue a los beneficiarios que se entienda que le dieron eso no fue a los beneficiarios y tenemos que a la gestión presidencial una 200 yo quiero destacar yo quiero destacar que una de las medidas tomada para las entregas de estos bonos debió ser que solamente pudiera hacer el cambio mujeres porque era el día de la madre estos bonos del día no digo no estoy diciendo que los hombres pudieran cambiarlo porque en realidad no sé cómo se manejaba pero yo creo que una de las medidas que debió tomarse es que estos bonos no pudieran ser cambiados por hombres porque eran regalos por el día de la madre y para madre me están entendiendo yo espero que se haya realizado así también a mí me gustaría comentar o me gustaría que ustedes comenten en la caja de los comentarios si usted porque yo entiendo que solamente vieron estos bonos empleados personas que fueron empleados porque como fueron distribuidas solamente en instituciones del gobierno y también otras instituciones descentralizadas pero todas involucran al estado dominicano me gustaría ver saber las personas que recibieron estos bonos si usted es empleado también digo yo sé que que los que son empleados no van a comentar no van a comentar sobre este tema no lo van a comentar yo lo sé que no lo sé que no así que ya ustedes saben señores para mí fue un placer tratar este tema por acá nos vemos en una próxima emisión como siempre es de cotudo chao se le quiere mucho y hasta la próxima